Música Segunda vez Cuento de Julio Cortázar No más que los esperábamos Cada uno tenía su fecha y su hora Pero eso sí, sin apuro Jumando despacio De cuando en cuando el negro López venía con café Y entonces dejábamos de trabajar Y comentábamos las novedades Casi siempre lo mismo La visita del jefe, los cambios de arriba Las performances en San Isidro Ellos, claro No podían saber que los estábamos esperando Lo que se dice esperando Y esas cosas tenían que pasar sin escombro Ustedes procedían tranquilos Palabras del jefe Cada tanto lo repetía por las dudas Ustedes la van piano piano Total era fácil Si algo patinaba no se la iban a tomar con nosotros Los responsables estaban arriba Y el jefe era de ley Ustedes tranquilos, muchachos Si hay lío aquí la cara la doy yo Y lo único que les pido Es que no se me vayan a equivocar de sujeto Primero la averiguación para no meter la pata Y después pueden proceder no más Francamente no daban trabajo El jefe había elegido oficinas funcionales Para que no se amontonaran Y nosotros los recibíamos De a uno como corresponde Con todo el tiempo necesario Para educados nosotros, che El jefe lo decía vuelta a vuelta Y era cierto Todo sincronizado Que reíte de las IBM Aquí se trabaja con vaselina Minga de apuro Ni de córranse adelante Teníamos tiempo para los cafecitos Y los pronósticos del domingo Y el jefe era el primero en venir a buscar las fijas Que para eso el flaco Bianchetti Era propiamente un oráculo Así que todos los días lo mismo Llegábamos con los diarios El negro López traía el café Y al rato empezaban a caer para el trámite La convocatoria decía eso Trámite que le concierne Nosotros solamente ahí esperando Ahora que eso sí Aunque venga en papel amarillo Una convocatoria siempre tiene un aire serio Por eso María Elena La había mirado muchas veces en su casa El sello verde rodeando la firma ilegible Y las indicaciones de fecha y lugar En el ómnibus volvió a sacarla de la cartera Y le dio cuerda al reloj para más seguridad La citaban a una oficina de la calle Maza Era raro que ahí hubiera un ministerio Pero su hermana había dicho que estaban instalando oficinas En cualquier parte porque los ministerios Ya resultaban chicos Y apenas se bajó del ómnibus Vio que debía ser cierto El barrio era cualquier cosa Con casas de tres o cuatro pisos Y sobre todo mucho comercio al pormenor Hasta algunos árboles de los pocos Que iban quedando en la zona Por lo menos tendrá una bandera Pensó María Elena al acercarse A la cuadra del 700 A lo mejor era como las embajadas Que estaban en los barrios residenciales Pero se distinguían desde lejos Por el trapo de colores en algún balcón Aunque el número figuraba clarito en la convocatoria La sorprendió no ver la bandera patria Y por un momento se quedó en la esquina Era demasiado temprano Podía hacer tiempo Y sin ninguna razón le preguntó Al del kiosco de diarios Si en esa cuadra estaba la dirección Claro que está Dijo el hombre Ahí a la mitad de cuadra Pero antes ¿Por qué no se queda un poquito Para hacerme compañía? Mire lo solo que estoy A la vuelta Le sonrió María Elena Yéndose sin apuro Y consultando una vez más El papel amarillo Casi no había tráfico ni gente Un gato delante de un almacén Y una gorda con una nena Que salían de un saguán Los pocos autos Estaban estacionados A la altura de la dirección Casi todos con alguien en el volante Leyendo el diario o fumando La entrada era angosta Como todas en la cuadra Con un saguán de mayólicas Y la escalera al fondo La chapa en la puerta Parecía apenas La de un médico o un dentista Sucia y con un papel pegado En la parte de abajo Para tapar alguna de las inscripciones Era raro que no hubiese ascensor Un tercer piso Y tener que subir a pie Después de ese papel tan serio Con el sello verde Y la firma y todo La puerta del tercero Estaba cerrada Y no se veía ni timbre Ni chapa María Elena Tanteó el picaporte Y la puerta se abrió Sin ruido El humo del tabaco Les llegó antes Que las mayólicas Verdosas del pasillo Y los bancos A los dos lados Con la gente sentada No eran muchos Pero con ese humo Y el pasillo tan angosto Parecía que se tocaban Con las rodillas Las dos señoras ancianas El señor calvo Y el muchacho De la corbata verde Seguro que habían estado Hablando para matar el tiempo Justo al abrir la puerta María Elena Alcanzó un final de frase De una de las señoras Pero como siempre Se quedaron callados De golpe Mirando a la que llegaba Última Y también como siempre Y sintiéndose tan sonsa María Elena Se puso colorada Y apenas Si le salió la voz Para decir buenos días Y quedarse parada Al lado de la puerta Hasta que el muchacho Le hizo una seña Mostrándole el banco vacío A su lado Justo cuando se sentaba Dándole las gracias La puerta del otro extremo Del pasillo Se entornó Para dejar salir A un hombre De pelo colorado Que se abrió paso Entre las rodillas De los otros Sin molestarse En pedir permiso El empleado Mantuvo la puerta abierta Con un pie Esperando hasta que Una de las dos señoras Se enderezó Dificultosamente Y disculpándose Pasó entre María Elena Y el señor calvo La puerta de salida Y la de la oficina Se cerraron Casi al mismo tiempo Y los que quedaban Empezaron de nuevo A charlar Estirándose un poco En los bancos Que crujían Cada uno Tenía su tema Como siempre El señor calvo La lentitud De los trámites Si esto es así La primera vez ¿Qué se puede esperar? Dígame un poco Más de media hora Para total qué A lo mejor Cuatro preguntas Y chao Por lo menos supongo No se crea Dijo el muchacho De la corbata verde Yo es la segunda vez Y le aseguro Que no es tan corto Entre que copian Todo a máquina Y por ahí Uno no se acuerda Bien de una fecha Esas cosas Al final dura bastante El señor calvo Y la señora anciana Lo escuchaban interesados Porque para ellos Era evidentemente La primera vez Lo mismo que María Elena Aunque no se sentía Con derecho A entrar en la conversación El señor calvo Quería saber Cuánto tiempo Pasaba entre la Primera y la segunda Convocatoria Y el muchacho Explicó que En su caso Había sido cosa De tres días ¿Pero por qué Dos convocatorias? Quiso preguntar María Elena Y otra vez sintió Que le subían Los colores a la cara Y esperó que alguien Le hablara Y le diera confianza La dejara formar parte No ser ya más La última La señora anciana Había sacado Un frasquito Como de sales Y la olía suspirando Capaz que tanto hubo La estaba descomponiendo El muchacho Se ofrezó Apagar el cigarrillo Y el señor calvo Dijo que claro Que ese pasillo Era una vergüenza Mejor apagaban Los cigarrillos Y se sentía mal Pero la señora Dijo que no Un poco de fatiga Solamente Que se le pasaba Enseguida En su casa El marido Y los hijos Fumaban Fumaban todo el tiempo Ya casi No me doy cuenta Marielena Que también Había tenido Ganas De sacar Un cigarrillo Vio que los hombres Apagaban los suyos Que el muchacho Lo aplastaba Contra la suela Del zapato Siempre se fuma Demasiado Cuando se tiene Que esperar La otra vez Había sido peor Porque había Siete u ocho Personas antes Y al final Ya no se veía Nada en el pasillo Con tanto humo La vida Es una sala De espera Dijo el señor calvo Pisando el cigarrillo Con mucho cuidado Y mirándose las manos Como si ya no supiera Qué hacer con ellas Y la señora anciana Suspiró un asentimiento De muchos años Y guardó el frasquito Justo cuando se abría La puerta del fondo Y la otra señora Salía con ese aire Que todas la envidiaron El buenos días Casi compasivo Al llegar La puerta de salida Pero entonces No se tardaba tanto Pensó María Elena Tres personas Antes que ella Pongámonos Tres cuartos de hora Claro que en una De esas El trámite Se hacía más largo Con algunos El muchacho Ya había estado Por primera vez Y lo había dicho Pero cuando el señor calvo Entró en la oficina María Elena Se animó a preguntar Para estar más segura Y el muchacho Se quedó pensando Y después dijo Que la primera vez Algunos habían tardado Mucho y otros menos Nunca se podía saber La señora anciana Hizo notar Que la otra señora Había salido Casi enseguida Pero el señor De pelo colorado Había tardado Una eternidad Menos mal Que quedamos pocos Dijo María Elena Estos lugares Deprimen Hay que tomarlo Con filosofía Dijo el muchacho No se olvide Que va a tener Que volver Así que mejor Quedarse tranquila Cuando yo vine La primera vez No había nadie Con quien hablar Éramos un montón Pero no sé No se congeniaba Y en cambio Hoy desde que llegué El tiempo va pasando bien Porque se cambia De ideas A María Elena Le gustaba seguir Charlando con el muchacho Y la señora Casi no sintió Pasar el tiempo Hasta que el señor Calvo salió Y la señora Se levantó Con una rapidez Que no le habrían Sospechado a sus años La pobre quería Acabar rápido Con los trámites Bueno Ahora nosotros Dijo el muchacho No le molesta Si fumo un cigarrillo No aguanto más Pero la señora Parecía tan descompuesta Yo también Tengo ganas De fumar Aceptó el cigarrillo Que él le ofrecía Y se dijeron Sus nombres Donde trabajaban Les hacía bien Cambiar impresiones Olvidándose del pasillo Del silencio Que por momentos Parecía demasiado Como si las calles Y la gente Hubieran quedado Muy lejos María Elena También había vivido En floresta Pero de chica Ahora vivía Por constitución A Carlos No le gustaba Ese barrio Prefería el oeste Mejor aire Los árboles Su ideal Hubiera sido Vivir en Villa del Parque Cuando se casara A lo mejor Alquilaba un departamento Por ese lado Su futuro suegro Le había prometido Ayudarlo Era un señor Con muchas relaciones Y en una de esas Conseguía algo Yo no sé por qué Pero algo me dice Que voy a vivir Toda mi vida Por constitución Dijo María Elena No está tan mal Después de todo Y si alguna vez Vio abrirse La puerta del fondo Y miró casi sorprendida Al muchacho Que le sonreía Al levantarse Ya ve cómo pasó El tiempo charlando La señora La señora Lo saludaba Amablemente Parecía tan contenta De irse Todo el tiempo Tenía un aire Más joven Y más ágil Al salir Como un peso Que les hubieran Quitado de encima El trámite Acabado Una diligencia Menos Aunque si todo Seguía así Carlos Carlos saldría Saldría bastante pronto Mostró una silla Delante de un escritorio negro Había varios empleados En la oficina Solamente hombres Pero no había Carlos Del otro lado Del escritorio Un empleado De cara enfermiza Miraba una planilla Sin levantar los ojos Tendió la mano Y María Elena Tardó en comprender Que le estaba pidiendo La convocatoria De golpe Se dio cuenta Y la buscó Un poco perdida Murmurando excusas Sacó dos o tres cosas De la cartera Hasta encontrar El papel amarillo Vaya llenando esto Dijo el empleado Alcanzándole un formulario Con mayúsculas Bien clarito Eran las pavadas De siempre Nombre y apellido Edad Sexo Domicilio Entre dos palabras María Elena Sintió como que algo Le molestaba Algo que no estaba Del todo claro No en la planilla Donde era fácil Ir llenando los huecos Algo afuera Algo que faltaba Y que no estaba En su sitio Dejó de escribir Y echó una mirada Alrededor Las otras mesas Con los empleados Trabajando Y hablando Entre ellos Las paredes sucias Con carteles y fotos Las dos ventanas La puerta Por donde había entrado La única puerta De la oficina Profesión Y al lado De la línea punteada Automáticamente Rellenó el hueco La única puerta De la oficina Pero Carlos No estaba ahí Antigüedad En el empleo Con mayúsculas Bien clarito Cuando firmó Al pie El empleado Le estaba mirando Como si hubiera Tardado demasiado En llenar la planilla Estudió un momento El papel No le encontró Defectos Y lo guardó En una carpeta El resto Fueron preguntas Algunas inútiles Porque ella Ya las había contestado En la planilla Pero también Sobre la familia Los cambios De domicilio En los últimos años Los seguros Si viajaban con frecuencia El empleado El empleado Había abierto La puerta Para que ella Entrara Y Carlos No se había cruzado Con ella No había salido Primero Como todos los otros El hombre De pelo colorado Las señoras Todos menos Carlos El sol se estrellaba Contra la vereda Era el ruido Del aire De la calle María Elena Caminó unos pasos Y se quedó parada Al lado de un árbol En un sitio Donde no había Autos estacionados Miró hacia la puerta De la casa Se dijo Que iba a esperar Un momento Para ver salir a Carlos No podía ser Que Carlos No saliera Todos habían salido A terminar el trámite Pensó que a lo mejor Él tardaba Porque era el único Que había venido Por segunda vez Vaya a saber A lo mejor era eso Parecía tan raro No haberlo visto En la oficina Aunque a lo mejor Había una puerta Disimulada Por los carteles Algo que se le había escapado Pero lo mismo Era raro Porque todo el mundo Había salido Por el pasillo Como ella Todos los que habían venido Por primera vez Habían salido Por el pasillo Antes de irse Había esperado Un rato Pero ya no podía Sería así Pensó que el jueves Tendría que volver Capaz que entonces Las cosas cambiaban Y que la hacían salir Por otro lado Aunque no supiera Por dónde Ni por qué Ella no Claro Pero nosotros Sí lo sabíamos Nosotros la estaríamos Esperando a ella Y a los otros Fumando despacito Y charlando Mientras el negro López Preparaba otro De los tantos cafés De la mañana Tendría que irse Tendría que irse